¡Tesoro! ¡Abre la puerta! ¡Tú estás más cerca! ¡Maldita sea Navi que no oyes que están tocando la puerta! ¡Abriría! ¡Pero me encerraste en una caja! ¿Lo recuerdas? ¡Ah sí! ¡Lo hice para quitarte tu aracnofobia! ¡Espera qué! ¡Pero yo soy castrofóbica! ¡Ah! ¡Pues ahora te genere otra fobia! ¿Qué son todos esos ojos? ¡Maldición impa! ¡Sócame de aquí! ¡Carajo Link! ¡He venido a que me pagues! ¡Pagarte qué! ¡No te hagas goro pendejo! ¿Acaso olvidaste lo que pasó ayer? Link enséñanos a hacer el amor ¡Venga que tienes mucho trabajo que hacer! ¡Danos de tu barra de pan! ¡Vamos mi amor! ¡No nos hagas esperar! ¡Amo libero su rayo celestial en nosotras! ¡No te preocupes cuñado! ¡Soy legal! Me goro refiero a que te dije cómo era tu puta madre ¿Eh? ¡Genial! Oye te lo pagaré cuando salga el remake de Majora's Mask Si no te goro preocupes Ahora te diré algo sobre tu puta madre Oye yo estoy aquí No mames eso fue hace años No me goro importa Págame Sensei cree que vaya a tardar mucho El museo del gato está a punto de abrir sus puertas Más respeto gordito Si no te hubiera enseñado a chupar pollas Si hubieras muerto de hambre ¡Dios mío! ¡Qué bonitas cortinas! ¡Qué bonitas cortinas!